Llegó el día en que al mismo paso caminamos entre los escombros Cae la noche junto a máscaras y velos que no nos dejaron ver Si despiertas por la noche oyendo voces que te calan la cabeza Yo me pregunto cuántos días te quedarán Para seguir viendo todo a través de los ojos de mamá No podrán, no podrán detener el ruido No podrán, no podrán apagar el canto No podrán, no podrán detener la lluvia No podrán, no podrán apagar el fuego No podrán, no podrán, no podrán No podrán, no podrán, no podrán detener la lluvia No podrán, no podrán, no podrán detener la lluvia No podrán, no podrán, no podrán detener la lluvia